Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos la estructura más básica del hígado en microscopía virtual a partir de la colección de laminillas de la Universidad de Michigan. Bueno, cuando comencemos a explorar un corte de hígado, vamos a notar que es un órgano muy compacto que tiene muy poco espacio intercelular. Ahora nos acercamos, vamos a ver que este espacio intercelular no está ocupado por geles. También va a ser un órgano donde en su porción interna difícilmente vamos a encontrar un tejido epitelial formando conductos, salvo en una estructura. Y también vamos a notar la ausencia de las fibras típicas del tejido conjuntivo. Adentro de un corte de un hígado sano no deberíamos de encontrar grandes cantidades de fibras de colágeno, o por lo menos no de colágeno estromal. Algo que se señala también de la estructura del hígado es que su organización tiene una estructura llamada lóbulo hepático que surge a partir de una vena central que se encuentra en el centro ideal del lóbulo hepático y que a partir de él, a partir del centro de la vena central, se extienden células del hígado llamadas hepatocitos. Aquí vemos más o menos la formación de un lóbulo hepático Aquí vemos la formación de otro lóbulo y aquí vemos más o menos la estructura de otro. Vamos a acercarnos a esta región. A este nivel de aumento vemos que en la parte central que estábamos denominando vena central se encuentran células endoteliales formando un epitelio plano simple. Esto es una vena y solamente presenta su túnica íntima. Alrededor de la vena central encontramos estas células con mucho citoplasma muy grandes a las cuales se les alcanza a distinguir un núcleo generalmente son núcleos aclarados, no son súper compactos y que presentan un núcleo. La forma de estas células que se van a encontrar formando la mayor parte del parenquima del hígado se van a llamar hepatocitos y como podemos observar va a haber algunos muy globosos, bien ovalados, bien grandes va a haber otros que parece que tienen formas más largas en una dirección, más cortas en otra como si fuera, si esto fuera una célula epitelial ser una célula más o menos cilíndrica, hay otros que son bien ovalados hay otros hepatocitos que parece que tienen dos núcleos porque tienen dos núcleos va a haber otros que tienen unas formas más o menos proporcionales quizá en este caso, si es más o menos de la misma proporción de tamaño y con su núcleo y núcleolo y va a haber otras veces donde el tamaño de un solo hepatocito va a ser muy 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 grande entonces no tienen una forma homogénea y tampoco van a tener un tamaño homogéneo lo que quizá has alcanzado a notar es que los hepatocitos no se encuentran separados del resto de ellos sino que se encuentran haciendo estas estructuras lineales todo esto es una línea de hepatocitos no es una línea recta pero sigue siendo una forma donde las células se encuentran consecutivas una después de la otra y a estas formaciones de hepatocitos se les va a llamar cordones y en algunos textos de histología nos sugieren que nos imaginemos a la estructura de cordón de hepatocitos como si fueran perlas de un collar o sea, como si esto fuera una perla y luego hubiera otra perla y otra perla y otra perla y así en estas formas que se notan como lineales como si estuvieran haciendo una fila entonces, cordones de hepatocitos entre los cordones de hepatocitos estamos notando que hay estos espacios blancos voy a mover aquí un poquito al lado izquierdo que está un poco más abierto a veces estos espacios blancos están tan apretados que parece que no se encuentran que son inexistentes como en esta área y en otras ocasiones vamos a encontrar que estos espacios blancos se encuentran bien formados y bien diferenciados también si distingues aquí en la pared en la parte lateral de estas porciones blancas vamos a encontrar núcleos planos como este como este como estos que están por acá o como estos que están de este lado estas células también son células endoteliales si esto es endoteliales por adentro de estos espacios blancos rodeados de hepatocitos va a pasar sangre y si es sangre estos espacios blancos van a ser conductos o sea vasos sanguíneos el tipo de vaso sanguíneo descrito para estos espacios entre los hepatocitos van a ser capilares sinusoides sinusoidales o discontinuos recuerda que el nombre aplica cualquiera de esos tres nombres es decir aplica para la misma estructura capilares sinusoides entonces un cordón de hepatocitos capilar sinusoide otro cordón de hepatocitos otro capilar sinusoide otra región de otro cordón otro capilar sinusoide el único lugar donde no van a ser capilares sinusoides es cuando se ensanchan y están formando por lo menos esta vena central otra estructura que vamos a localizar en un corte de hígado que algunas veces vamos a poder localizar en un corte de hígado es que adentro de los capilares sinusoidales vamos a tener a veces estas células que no son hepatocitos porque no están formando un cordón el color del citoplasma de la célula es diferente normalmente es más tenue cuando se observa y van a tener también un núcleo pero en vez de tener un núcleo aplanado como el de una célula endotelial van a tener un núcleo más ovalado y incluso algunas veces circular esta célula que está aquí adentro del capilar sinusoide o esta célula que está aquí adentro del capilar sinusoide las vamos a nombrar como células de Kupfer las células de Kupfer a veces no se alcanzan a ver en un corte de hígado y su función principal es fagocitar fagocitar elementos sanguíneos tanto en el plasma como elementos celulares las células de Kupfer son macrófagos macrófagos que han migrado hacia el interior del hígado y que se han quedado residentes dentro de los capilares sinusoides si esta estructura estuviera en actividad metabólica veríamos que aquí adentro del espacio blanco estarían pasando gran cantidad de eritrocitos pues son capilares capilares sinusoidales y que la dirección hacia donde se dirigen los capilares sinusoidales es de la parte más externa del óvulo hepático y avanzan hacia la vena central entonces si nos alejamos vamos a ver que en un corte de hígado hay una vena central hay otra vena central por acá hay otra vena central por acá y en un aspecto idealizado vamos a tomar este otro lóbulo hepático como ejemplo los cordones de patocitos se van a arreglar radialmente a partir de la vena central o sea va a ver cordones de patocitos que van desde la vena hacia la izquierda desde la vena en diagonal hacia abajo desde la vena hacia la región inferior desde la vena central hacia la derecha desde la vena central en diagonal hacia arriba y así por eso en muchos textos te encuentras que los que los cordones de patocitos están formando estructuras muy parecidas a los rayos de sol cuando los dibujamos como si fuéramos niños durante el kinder aquí vemos como a partir de esta vena central se proyectan cordones de patocitos cordones muy largos de patocitos de forma radial y adentro de los capilares sinusoides vamos a ver estos espacios son el capilar a veces vamos a ver células sanguíneas aquí adentro si vemos células planas van a ser células endoteliales como esta como esta y si distinguimos células bien diferenciadas adentro del capilar sinusoide con en este caso con un citoplasma rosado y un núcleo ovalado o redondo estas van a ser células de Kupfer en el ideal cada uno de los lóbulos hepáticos de los lóbulos hepáticos van a tener una forma hexagonal y esa forma hexagonal va a terminar en seis aristas donde se encuentran unas estructuras diferentes como esta esta estructura va a estar formada por vena un fragmento de la misma vena pero bueno una vena vamos a tener una arteria una arteriola y vamos a tener esto que si va a aparecer un tejido epitelial normal y típico este epitelio que normalmente aparece como un epitelio cúbico simple o cilíndrico simple es un canal biliar un sitio donde encuentres un canal biliar compartiendo tejido conjuntivo con una vena compartiendo tejido conjuntivo con una arteria al conjunto de los tres le vamos a llamar triada esto es una triada tonal biliar vena y arteria aquí del lado izquierdo vemos que a los lados de los hepatocitos solo puede haber tomemos este como ejemplo al lado de un hepatocito solo puede haber otro hepatocito u otro hepatocito como aquí a la derecha o puede haber una un capilar sinusoide u otro capilar sinusoide los hepatocitos no son células epiteliales como las hemos conocido desde el inicio del curso porque no tienen una región basal y no tienen una luz o sea estas luces son las luces de los capilares sinusoides no son luces a las que están expuestas las células hepáticas los hepatocitos y además no podríamos darle una direccionalidad una polaridad clara a la célula hepática cuál sería la parte de arriba esta o esta las dos estarían expuestas a sus capilares sinusoides entonces no podríamos decidir cuál es la dirección correcta de este hepatocito o la de este o la de cualquier otro hepatocito que veamos formando cordones y por esa razón yo te sugiero que no entiendas a los hepatocitos como células epiteliales porque no se les puede distinguir una parte basal de una parte apical entonces tenemos vamos a mover esto a otra región aquí aquí vemos una vena central cordones de hepatocitos que se arreglan más o menos radialmente aquí vemos que los hepatocitos presentan vaculaciones o gotas claras en algunos organismos estos espacios blancos bien definidos van a ser directamente gotas de grasa gotas de lípido muchos organismos utilizan las gotas lipídicas adentro de los hepatocitos como material o energía de reserva o también cuando se ve el citoplasma demasiado claro o algunas zonas demasiado claras de los hepatocitos podrían estar indicando o sugiriendo que esas partes están reservando glucógeno tenemos aquí los capilares sinusoides y cuando veamos células dentro del capilar sinusoide con el núcleo en este caso un núcleo o al lado más o menos triangular y citoplasma en este caso muy rosado bien conspicuo diferente al de los hepatocitos a esta célula o a esta célula más extendida le vamos a llamar célula de kupfer y esta es la estructura del hígado aquí solamente bastaría que si exploramos podríamos localizar zonas donde hay un canal biliar una vena vamos a alejarnos de este y dirigirnos a esta otra zona aquí vemos una vena una arteria y un canal biliar aquí las células están cilíndricas muy bajas casi cúbicas esto es una triada aquí vemos por ejemplo otra vez un canal biliar ahora sí con un apitelio cúbico simple una arteria y una vena juntos hacen una triada vamos a desplazarnos y creo que eso es todo lo que les puedo mostrar en este momento sobre un corte de hígado aquí les puedo indicar es otro corte de hígado igual son hepatocitos muy apretados no están formando acinos no están formando folículos no hay fibras de colágeno que recorran el interior de la estructura aquí los hepatocitos se ven de una coloración más intensa también vemos hepatocitos binucleados no están tan separados los espacios de los capilares sinusoides no se ven tan abiertos quizá aquí si se alcanzan a ver algunos eritrocitos quizá aquí se alcanza a ver algún eritrocito dentro del capilar sinusoide y vemos estas células esta región donde vemos células con el citoplasma muy oscuro a veces negro o con granulaciones negras como en este caso con granulaciones cafezosas como en este caso y que incluso en ocasiones se alcanzan a localizar granulaciones verdes o amarillentas estas están indicando el citoplasma de células de Kupfer adentro de los capilares sinusoides esto sería una célula de Kupfer esta región más oscura estaría indicando donde hay otra célula de Kupfer aquí hay otra aquí hay otra aquí abajo y aquí también hay otra quizá aquí hay otra región u otra región por aquí si las células de Kupfer de algunos organismos cuando están metabolizando los residuos que va a catabolizar el hígado suelen tener residuos proteicos que les dan estos colores muy característicos y no corresponden a la técnica de tinción utilizada incluso si esta sección de hígado en esta región no hubiera tenido coloración de todas formas estas células de Kupfer marcarían estos tonos de color que como les repito a diferencia de la primera lamenilla que estábamos explorando van a ir de negro café amarillento y verdoso esas son las opciones de coloración y obviamente no van a ser hepatocitos sino que van a ser células que se encuentren dentro del capilar sinusoide entonces aquí vemos un capilar sinusoide con una gran cantidad de eritrocitos y la zona de dos o una sola célula de Kupfer y en esta región vemos un conducto que está formando un epitelio cúbico simple muy bajo una vena una vena muy grande normalmente las venas de las triadas son muy grandes y una pequeña arteriola vena arteriola y canal biliar hacen que este conjunto lo identifiquemos o lo nombremos como triada hepatocitos de diferentes tamaños y diferentes morfologías muy polimórficos estas células más oscuras con citoplasmas muy oscuros adentro de los capilares inusoides van a ser células de kubfer vamos a tratar de localizar finalmente un lóbulo hepático ideal en realidad yo te recomendaría que no tuvieras la expectativa de encontrar un lóbulo hepático hexagonal en realidad es muy difícil que en un corte aleatorio de hígado que no esté buscando específicamente demostrar la forma hexagonal de un lóbulo hepático lo vayas a distinguir vena central ahora si la vemos completamente repleta de eritrocitos hepatocitos en cordones y capilares sinusoides ya me iba a equivocar capilares sinusoides células más oscuras con granulaciones en el citoplasma núcleo vasofilo serían células de kúfer como esta o como esta esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patrón continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestre el microscopio nos vemos luego lo que lo que nos vemos